El inicio de la Semana Santa en Guatemala no fue impedimento para que cientos de guatemaltecos indocumentados fueran deportados desde los Estados Unidos y desde México. Durante el lunes santo del presente año, arribaron a las instalaciones de la Fuerza Aérea guatemalteca un total de siete vuelos. A bordo de ellos regresaron en calidad de deportadas 750 personas, entre las que se incluye a menores de edad no acompañados. Seis de los vuelos llegaron procedentes de diferentes regiones de los Estados Unidos y uno más desde México. Atención especial requirieron 23 menores que no estaban acompañados por sus padres o tutores legales y uno de ellos tenía alerta Alba Kenneth Activa, que se usa en caso de niñas o niños desaparecidos. En el primer trimestre del presente año, Estados Unidos deportó a 11,424 inmigrantes indocumentados guatemaltecos. ¡Gracias! ¡Gracias!